Es muy fácil presumir de esta ciudad y nos lo estáis poniendo aún más fácil porque ahora con este centro totalmente peatonalizado, las luces de esta Navidad, que todo el mundo hablaba de ello, me río yo de otros que presumían y sacaban pecho. En fin, que es muy fácil ahora presumir de esta preciosa ciudad porque atractivo, Gloria, no nos faltan. Pues no, venga que empieza Ceuta con el baile regional y las castañuelas y tengo que sacar pulmones. Entonces, Albacete goza de muchísimos atractivos, no hace falta que lo cuente yo y además vamos a ver todo lo que nos ofrece, ya no tanto para nosotros sino para todas aquellas miles de personas que pasan al lado nuestro y que se paran a ver qué es lo que ocurre en el stand de Castilla-La Mancha hoy protagonista, Albacete. Atención porque si no me equivoco, el Antorchas Festival va a darle una pincelada y estamos pendientes, yo por lo menos deseosa de conocer y también Avicine. Cómo no, ya teníamos esa representación de Antonio Campos. Muchas cosas por descubrir Mariló en este momento importante también. Música, fiestas, cine y deporte. También tenemos eventos deportivos muy importantes, pero que no lo vamos a resumir nosotras. Que tenemos aquí a nuestro alcalde, a Emilio Saez, para que nos cuente la grandeza de esta ciudad y todo lo que tienen preparado para seguir disfrutando de ella este año. Muy buenos días, siguen quedando asientos libres en el cine de Castilla-La Mancha. Muy buenos días, me acompañan los manchegos de la Feria 2022, que lo seguirán siendo hasta que se elijan los nuevos manchegos de la Feria 2023. Llega el momento de Albacete, una ciudad que, como ustedes saben, tiene un universo propio y este spot que les vamos a presentar así lo demuestra. Dentro vídeo. Albacete es el Nueva York de La Mancha, no lo digo yo solo. Eso lo ha dicho Azorín, lo ha dicho Rosalía. Bueno, acuérdate de Cocodrilo Dandí, un señor de mediana edad que iba con su machete. Oye, es un poco lo mismo que hago en Albacete. No llevo machete, pero ¿qué llevo? La navaja. ¿Para qué es buena una navaja? No, mía, escúchame. No, no, no. La Feria de Albacete sí que no me la toques. El Parque Abelardo Sánchez, que es una maravilla, que hay ardillas a cascoporro, a la que te descuidas te han quitado las pipas. Que yo sé que hay muchos festivales de cine, pero hay uno que es el festival. Belén Funes, Isaac y la Cuesta, Carlos Bermud. Al cine, por favor. 25 años de historia. Que ya lo sé, que lo organizan boomers. La gente esa que va gritando el discursito de que hay muchas ferias y que molan mucho, si yo no tengo nada en contra de la Feria de Málaga, pero no es la Feria de Albacete. Yo conozco a gente que ha empezado en un punto de la Feria y ha acabado los rodondeles y ha ido, literalmente, por el aire. Aviós la pasea por el Callejón de los Gatos y por el Museo de la Cuchillería y te hace el nuevo disco. Parque Lineal. ¿Se llama Parque Lineal? Pues no, línea. La zona de marcha. Me dice la zona. La calle ancha. ¿Por qué es ancha? ¿Somos imaginativos con los nombres? En absoluto. ¿Prácticos? Muchos. ¿Quién tiene una marcianada como la Bicha de Balazote? Las mejores del mundo. Cinco siglos de tradición. Mira cómo brilla. ¿Se ve el brillo? Mangurrián. Churretoso. Gambitero. Ea. Odo. Esas expresiones las puedes utilizar para cuando estás bien y para cuando estás mal. Carril bici. O sea, hay una ficción por el ciclismo que, de verdad, a veces, si miras rápido parece Amsterdam. Yo de Malabar es poco, pero tenemos el Festival Internacional de Circo. Es el lienzo más grande del mundo. O sea, son 975 metros cuadrados. Pintada por una sola persona. Porque yo sé que Miguel Ángel muchos días a mocos iba a almorzar y se quedaba gente pintando la Capilla Sistina. Un tal Casimiro que debió empezar a pintar luego en dos años, dos años y medio, hasta que el hombre estiró la pata. El Alba. Por favor, el Alba. Los hinchas del Alba, gente pacífica y más inteligentes que otros ultras. Tenemos equipo de sobra. ¿Por qué queso mecánico? Porque en el Alba 7 tenemos los mejores quesos del mundo. Entonces, el queso mecánico. Y si hay algún jugador del Alba alérgico a la lactosa, pues se lo tiene que comer. El pasaje Lodares. Pocos pasajes hay como el pasaje Lodares. Aquí a los institutos se les llama por los números. El 1, el 2, el 3. Eso no me digáis que no es cosmopolita. No tenemos pantano, no tenemos mar, no tenemos río. Pero tenemos un museo del agua. Además, dímelo tú. Dímelo tú. ¿Quién coló el gol del Mundial? Ay, madre mía. Si José Luis Cuerda levantara la cabeza y viera lo que se ha convertido su albacete. O sea, es que no se han hecho el centro peatonal. La buena gente de albacete es llana, es transparente y es gatitera. El Choni Morcino es un plato tal. Hombre, ¿será que no lo has probado? Pues tampoco te voy a decir que es como si te tomas un Danacol. Que no es Liboa, que no es Praga, que no es Budapest. Pues evidentemente. Pero que tenemos nuestro propio universo, hombre. Pero tú puedes salir el día 1, 2, 3, el 4, descansar el 5 y la retomas el 6. O sea, yo conozco a gente que ha salido 9 días. No sé si hubo una persona a los años 80 que lo hizo, pero murió el décimo día. Se lo llevaron con los pies por delante. Que Matt Dillon estuvo aquí. Hay una foto en el callejón de los gatos. O sea, hay gente experimental y J. Manchega. El Señor de los Anillos, espadas así. También hay que saber cogerle ese punto a la gente de Albacete porque tiene una retranca. Rambo venía a comprarse la cuchillería Albacete. Al final, Albacete es como la puerta al resto del mundo. Que tengo fans. Tengo fans en Albacete de todo tipo de edades. Él, o sea, quería decir, tenía que probarla en mano. Porque una navaja es como la ropa. Te tiene que sentar bien en mano. Y en el mismo recinto ferial se hace el Antorchas. Que es un festivalaco. O sea, tú te vas a la Antorchas que se hace en la sartén. Tú estás viendo a Simple Minds. Estás viendo a Lori Meyers. Y tienes a los mejores chefs de España que te están cocinando unos platos que lo flipas. Que tampoco voy de estrella, pero es que lo voy a quedar. Encantado. ¿Que me ha llamado por el nombre de Joaquín Reyes? Sí, pero sabe que soy Aríbal Gómez. La sartén. Se llama la sartén por lo que se llama la sartén. Tienes dos opciones. Vienes y la vives y luego hablas o te callas la boca. ¿Vino MacDino o no vino MacDino? Albacete. Hay fotos de Estadone caminando por la calle Rosario. ¿A ti esta puerta te parece acaso Houston? Chicago. Gente se ha sacrificado. Para que tú lo flipes. Supongo como las pirámides de Egipto. Es que el Albacete se come muy bien. Y se come mucho. Adquiero la doble nacionalidad. ¿Puedo que haya Albacete? Hombre, yo creo que después de este spot, si no soy yo de Albacete ya después de este spot, pues eso, que Albacete da. Y a mí, a mí particularmente, me ha dado la vida. Albacete, un universo propio. ¿No te lo crees? ¿No te lo crees? Vente a pasar unos días. Recoger si queréis ya los apechus que sí vamos a comer. Albacete es todo un universo. ¡Albacete! Albacete, un universo propio. Ya lo creo que sí. Es que tengo un regomello. Enhorabuena a profesor Arte por este vídeo, que me gustaría que lo compartáis, que lo difundáis, para que la gente venga a vernos. Así es, este es nuestro universo propio. ¡Qué silencio más bueno, eh! Ha quedado. Albacete brilla con luz propia. Y el ayuntamiento ha apostado por el desarrollo de una estrategia turística con la que generar ocio y negocio. Queremos que nos conozcan, que nos descubran. Queremos ser una ciudad de parada y de fonda. Y en esta línea venimos trabajando varios meses. En las recientes fiestas navideñas, nuestra programación cultural ha ofrecido cada día una actividad para salir a la calle. Lo han podido comprobar más de 450.000 personas que han asistido al espectáculo de la iluminación extraordinaria de la calle Ancha. Ha sido una Navidad muy especial, porque así lo ha pedido la ciudadanía y ya les avanzo que esa experiencia hay que repetirla. Nuestra ciudad ofrece cada vez más argumentos para visitarla, innovando, sí, pero también reforzando los eventos que nos han colocado en el mapa nacional e internacional de la cultura. Por ejemplo, nuestro Festival Internacional del Circo, que cumple 16 años, se celebrará del 9 al 19 de febrero. Contaremos en las diferentes galas con 21 números y más de 40 artistas procedentes de 16 países. No solamente hay que ver el Circo del Sol. Si vienes en el Festival Internacional del Circo, verás a los mejores espectáculos circenses que hay en el mundo. Una vuelta al mundo que comenzará en la pista del teatro circo, que está ante un nuevo reto, ser reconocido como Patrimonio Material de la Humanidad por la UNESCO. Los mejores artistas circenses se van a dar cita en ese edificio histórico. Nuestras tradiciones están impregnadas en el ADN de nuestra tierra. Nuestra querida Semana Santa de Albacete, declarada de Interés Turístico Nacional, a través de los años ha sido herencia de generaciones, origen de valores, de culto y de respeto. Este año las procesiones volverán a pasar por nuestra calle, por nuestra calle ancha. Y ya platonalizada, además, la Junta de Cofradías y Hermandades de Albacete decorará parte del recorrido, gracias a las 15 cofradías que hacen posible que la Semana Santa sea más grande cada año y que este 2023 repetirá abriendo el punto de información y encuentro cofrade en la Posada del Rosario. Albacete ha sido siempre tierra de comerciantes. Nuestro emplazamiento privilegiado nos ha convertido en un gran mercado y, sin duda, el sector agroalimentario ha sido uno de nuestros fuertes. Por eso, al calendario de ferias que organiza cada año nuestra institución ferial se añadió en el 2022 la Feria Internacional del Queso FICAP, que en su primera edición alcanzó los 21.000 visitantes. Un producto básico de nuestra gastronomía, de la gastronomía albacetense, que puede presumir de tener magníficos establecimientos de hostelería e incluso contamos con Estrella Michelin, la última recibida por el restaurante Ababó. Tenemos motivos más que suficientes para pensar que la segunda edición de FICAP no solo será un éxito, sino que además se convertirá en un escaparate excepcional en el que se merece un producto extraordinario como es el queso manchego que se ha visualizado a nivel mundial. Además, festejaremos los 40 años de Espobicamán, la Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha, un referente para nuestro sector agrícola y ganadero, nuestro sector primario que forma parte intrínseca de nuestra economía. Tras la buena acogida de las dos primeras ediciones, Albacete volverá a prender la llama de la Antorcha Festival, que regresa del 22 al 24 de junio Queremos que la gente no se vaya de Albacete en esa fecha y que venga mucha más gente de Castilla-La Mancha y del resto de España y, ¿por qué no, de Europa? Con este evento vamos a fusionar música, astronomía y audiovisual. Iluminamos la vida cultural albacetense ofreciendo una alternativa hasta ahora nunca vista en nuestra ciudad para celebrar las fiestas de San Juan. La edición número 2 del Antorcha Festival contará con ¿lo digo ya o no? Ahí está. Los Crystal Fighters Andrés Calamaro Jorge Dressler Iván Ferreiro Sidoní Sidescar Ilegales Morgan Arde Bogotá Bermú Aníbal Gómez Vuelo Fitchi Inmir además de nuestra querida Carmento quien apenas unos días actuará en la semifinal del Benidorm Fest como candidata a representar a nuestro país en Eurovisión y de otros artistas que anunciaremos en las próximas semanas. Además como en ediciones anteriores de la mano de la Gastro Experience podremos disfrutar de las creaciones de los mejores chefs del país y con el concierto de Alejandro Sanz del día 24 de junio cerraremos una programación excepcional. Y el deporte en una ciudad como Albacete es una de nuestras bazas. En 2022 celebramos más de 40 eventos deportivos de primer nivel y en 2023 no solo vamos a mantener lo que venimos organizando en la práctica totalidad de disciplinas deportivas con especial atención al deporte inclusivo sino que vamos a más. Sí porque la tercera edición del World Father Tour Challenger se volverá a celebrar en Albacete y además vamos a incorporar el Campeonato de España de Duatlón por clubes y relevos mixtos los días 11 y 12 de marzo de este año 2023 de la mano de la Diputación y de la Junta de Comunidades y con la Dirección Técnica de la Federación de Castilla-La Mancha y Club Triatlón Albacete más de 1.100 deportistas se darán cita en nuestra ciudad para participar en este evento 1.100 deportistas más sus familiares más sus entrenadores más sus staff técnicos con lo cual imagínense lo que puede ser para la ciudad cada otoño Albacete se convierte en el epicentro del cine independiente con Avicine y su mercado audiovisual Avicine Lanza apoyado por el Ministerio de Cultura a través de la expresión cultural Avicine traspasa fronteras y atrae a mantener a amantes del cine y profesionales del audiovisual de todo el país además de cada vez más rodajes a nuestra ciudad este año celebramos el 25 aniversario del festival Avicine del 19 al 27 de octubre con una apuesta decidida por el crecimiento de la industria audiovisual del territorio y la promoción del talento local de hecho estamos trabajando con la junta de comunidades en la creación del sello AVE audiovisual que será inminente y afianzarán a nuestra ciudad como el referente audiovisual de nuestra región les he hablado de circo de gastronomía de música de cine son algunas de nuestras señas de identidad las de una ciudad que busca su camino en calles peatonales llenas de vida en plazas repletas de cultura de museos como el de la cuchillería el del niño el museo provincial que guarda valiosas piezas de arqueología bellas artes etnográficas y documentales además y como han comprobado dentro de nuestro universo propio un elemento destacado es el humor manchego y todos estos ingredientes nos han llevado a un nuevo objetivo que la UNESCO nos incluya dentro de la red de ciudades creativas vamos a preparar nuestra candidatura para caminar de la mano de otras 10 ciudades españolas que ya están dentro de esta red consideramos que la integración en la red de ciudades creativas de la UNESCO que se creó en el 2004 para promover la cooperación entre las ciudades que identifican la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible alineadas con la agenda 2030 es un paso más para poner en valor nuestro potencial basado en una idiosincrasia particular en cuanto a la temática que planteará Albacete versará sobre la gastronomía el humor manchego vinculado al cine y la televisión nuestro sello ave audiovisual la cultura en la calle y como no nuestra querida feria pensarían que no le íbamos a hablar de la feria lo mejor ya saben que siempre lo mejor para el final feria de ferias en la que cabe todo el mundo personas de todas las edades encuentran un rincón para disfrutar de su propia feria con programaciones culturales de ocio deportivas con la feria taurina con espacios para la gastronomía y el folclore y sobre todo para vivir la emoción de estos días en compañía de familiares amistades y de todas las personas que sentimos la feria como parte de nosotros y de nosotras mismas Albacete se llena de color del 7 al 17 de septiembre en honor a nuestra patrona la virgen de los llanos y el cartel anunciador de la septembrina de este año no podía ser más acertado color feria de la albaceteña Rosana Sánchez Galisteo es el primer paso que da la feria de Albacete 2023 que viene precedida por el gran éxito de la feria del reencuentro este es nuestro cartel y creo que un evento histórico y muy esperado por la ciudad por la ciudadanía en el que desde el ayuntamiento nos volcamos para ofrecer a las albaceteñas y albaceteños y a las más de tres millones de personas que nos visitan una celebración a la altura de las expectativas este año les aseguro que nuestra feria volverá volverá a ser inolvidable a cabo albacete avanza combinando innovación y tradición y una buena muestra es nuestro centro de interpretación del agua un espacio para sensibilizar de forma amena y entretenida en torno a un recurso tan escaso como valioso como es el agua y que ya han visitado más de 60.000 personas en el año y poco que llevamos con el centro abierto como les decía nos hemos propuesto seguir ofreciendo los atractivos de la gran ciudad sin perder nuestra esencia y nuestras raíces sustentadas en el carácter acogedor y abierto de nuestra gente os esperamos en albacete un lugar al que volver siempre muchas gracias que tengáis salud y viva Castilla-La Mancha y viva albacete me gustaría que me acompañaran a la foto nuestra directora general de turismo los compañeros y compañeras de los grupos municipales presidente de la diputación y diputados y diputadas representantes de los hosteleros de la ciudad de los cuchilleros de Avicini de la firmoteca de la junta de cofradías a la autora del cartel que ha querido acompañarnos también nuestros manchegos que ya están aquí con nosotros a los vecinos a través de la federación de vecinos a la federación de comercio AVE Fashion Academia de Gastronomía Aurotoques y en definitiva a todo el mundo que quiera sumarse a esta foto muchas gracias Aplausos